Hoy, en El Explicador, las raíces parecen las partes más aburridas y desagradables de un vegetal, pero en realidad son estructuras exquisitamente complejas y sorprendentes, de cuya salud depende la del ecosistema entero. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el soñar despierto parece el epítome de la flojera y la desatención. En realidad, en la dosis correcta, se trata de una actividad de enorme valor para el bienestar estructural del cerebro y para el proceso creativo. Gracias por ver el video.